El estudio de carga global de enfermedades realizado en el año 2016 en 195 países del mundo mostró que el suicidio está dentro de las 10 primeras causas de muerte que generaron más años de vida perdidos en el mundo. Los suicidios son las muertes que más han aumentado en el país y cabe resaltar que estos eventos son considerados curables, tratables y prevenibles. ¿Pero cómo está Colombia en cifras del suicidio? Desde el año 2009, el fenómeno del suicidio en Colombia ha presentado un comportamiento constante. Sin embargo, el suicidio es considerado como un problema prevenible de salud pública. Según la OMS, el suicidio es la cuarta forma de violencia en nuestro país con una tasa de mortalidad para el año 2016 de 4,74 por cada 100.000 habitantes. En Colombia, por cada mujer se quitan la vida 5 hombres. ¿Cómo se puede tratar? El suicidio requiere la intervención integral para su prevención primaria y no solamente se trata desde el abordaje en salud mental, sino en el marco de acciones en educación, protección, justicia social, oportunidad laboral y recreación organizada. El reconocimiento temprano de desajustes emocionales y la prestación de ayuda psicológica a cargo del personal especializado pueden mitigar los efectos de los problemas mentales. Los programas psicopedagogos en las escuelas, el asesoramiento de apoyo, terapias cognoscitivas y del comportamiento con participación de la familia son sistemas eficaces a la hora de mejorar la salud mental en adolescentes como forma de prevenir desenlaces fatales como el suicidio.